Música 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 Ey, mira, traje los totones Ey, bienvenida Ven, vamos, vamos Música 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 Llegó el pernil Mami Oye, ven, vamos a comer que se va a poner frío Música Música Yaya con la ensalada Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Pero vamos a comer Y la papa Lace Ay, ¿y tú no la trajiste? Tío Y la papa Lace La tengo yo Ey, ey, ey Hoy se come Ey, ey, ey Ey, 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 ey